Aquí la vela, ¿eh? Pero esta, un poco más exagerada, ¿no? Es que hablan de 25 años, ¿eh? Podemos poner una vela, ¿eh? Sí, que la llevan sin apagar. 20 o 25 años, señorías. Eso, por eso hemos estado ahorrada. Dos de ellas se va. El no apagarla sería... Claro, sería una porquería. O sea, siempre tendría que estar... Yo le he hecho un churretón. Sí, yo tenía un altar, pero era demasiado altar. Era demasiado altar, altar. ¿Para durarnos a poner dos velas? Que ahí a vosotros lo tomamos. Sí, sí, perfecto. Pues quizás sí, ¿eh? Quizás sí, ¿eh? Pero me cago en la leche, puta. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho usted? Hombre de Dios, llevaban encendidas desde que murió el maestro. Es que se movía. Pero ¿cómo se va a mover? ¿Pero cómo se va a mover? Ay, Jesús, si lo lleva a ver mi madre. En un principio también pensé hacerme una especie de auto-homenaje, pero un auto-homenaje extraño, porque a mí me gusta en todas mis películas miserabilizar todo, todos los personajes, pero incluso miserabilizarme a mí mismo si puedo. Entonces quería hacerme un auto-homenaje un poco cruel hacia mí mismo, pero que a lo largo de la película saliesen personajes de todas mis películas. Eso fue una de las primeras ideas que tuve. Quedan unos pequeños restos de ello en la película todavía. Luego pensé que este auto-homenaje se transformase en una especie de muscus de Aguali, eso que hay ahora de que te... Es decir, que hacer un reto a los cinéfilos, a los cuales respeto, pero no admiro, y ver si adivinaban en qué momento había cosas que estuviesen relacionadas con peligros mías, pero difíciles de encontrar. Me cago en la... Me cago en leche. Venga, ¿por qué no pedís la nulidad de alguna... Ah, mira, porque voy poco a poco. Exacto. Poco a poco. ¿Por qué no pedís la nulidad por la santa madre de la iglesia de una vez? ¿Qué me pega, papá? ¿Quién yo? Mi vida. La novia esa que se ha echado la rusa a la que le pega. Claro, como el juez vio los moratones, la culpa para mí. La rusa pega a su mujer. Cuente, cuente. ¿Pero qué es usted, un pervertido? Sí. Sí, pues ande, váyase a hacer menaza tú con ellas. Anda, que conmigo va de cráneo. Anda, ven, 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 escóndete. Pero ¿por qué no pedís la nulación de una vez por la santa madre de la iglesia? Vicente es un hombre... A mí me parece que es fantástico en el sentido de que es muy... Es muy mediterráneo. Es ese hombre que podía ser francés, italiano, español. Muy español, por supuesto, pero quiero decir, muy mediterráneo, que siempre tropieza con obstáculos, que tiene una moralidad muy ancha, pero que cuando las cosas van mal, siempre lo vuelca todo contra los demás. Pues él hace negocios, lo mismo tiene un chanchullo con negros que trae de África y aquí los vende a equipos de fútbol, o tiene unos negocios de retretes, es decir, es un hombre de esos que están metidos en mil negocios, pero va tropezando con obstáculos o con su propia torpeza, en el fondo de su perdedor, naturalmente. Estoy entrando en un territorio donde ya desaparece cualquier apriorismo de lo que vas a contar, quiere decir algo y quiere ser un lanzazo contra algo. Hacemos unas escenas en lo que nos importa a todos y por lo menos ser divertido lo mejor posible. Los tres loritos. ¡Ah, los tres loritos! A mi mamá le gustaba el pajarito, lo metía y lo sacaba de paseo, y a pesar de tal jolgorio y tal meneo, se le estaba quedando chiquitito, a mi papá le gustaba más la pluma que el resto de las partes de aquel ape, y donde hay tanta pluma ya se sabe, la ilusión de una mujer no se consuma. Gabino Puchades, de profesión diseñador y de vocación erotómano. Eso es lo primero que digo cuando me presento ante Michel Piccoli y cuando le invito a que conozca mi estudio y cuando le invito a que sea su estancia en Calabucha acogedora. Y ahora ya, a la marqués aplaudir, os dais cuenta todos de que están llegando los autobuses, y todo ya empiece. Y el niño, el otro del niño. Es conocido ya mi reto, mi apuesta con José Luis García, de que yo en una película quiero llegar, y no sé si esta que la considero la última lo haré, el otro día estuve a punto, lo llegué a proponer, de llegar a rodar a más pura abstracción. Es decir, yo motor, dejar a los actores que dijesen lo que quieran y cuando se canse, corten ellos mismos la escena. Y mi reto, mi apuesta, es que esa escena se integraría perfectamente en la película, en esa película que se supone programada. Hola. Hola. Mi padre tenía uno igual. Tu padre, y luego todo Dios. Ahí empezamos a joderla. Por ahora es un personaje, ese personaje real que todos llevamos dentro, ese anarquista de 100. Esto es una mañetera mierda, pero tenemos que tragarlo, esta es la realidad. Y en el fondo es una copilación de todos esos pequeños deseos que tiene uno de decir, hasta aquí hemos llegado. ¿A mí por qué me detienes? Ah, no, 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 no está detenido, está retenido. Que no es lo mismo. ¿Pero qué coño de figura jurídica es? Se está retenido. Defiende tus derechos, messieurs. Tú mira a la membrana y calla, Boronat. Membrana te la va a mirar tu padre. Mira que te empuro, ¿eh? Que te he dicho que en la calle no te quiero ver así. Anda ya. Mis partes dobles están cubiertas y además me ampara la Constitución. Constitución, la Constitución. ¡Bua, messieurs! ¡Bua! Pueden arrastrarme por ahí, por toda mi diócesis como si fuera un hereje. Yo necesito un medio de transporte digno. Por favor, podemos subir al tren. ¿Al trenet? Todo esto mientras está llegando el trenet, pero usted pretende el trenet con mis servicios. ¿El trenet pretende que vayamos en el trenet? Yo estoy disparo, el trenet. Coño, el trenet es mucho más cómodo en casa de este señor. ¿Lo paro, mi cabo? Tú estás tolto piñango. Eso no procede. Yo creo que el guión lo inventó Heiss, lo envió Washington, y por eso yo le llamo al guión el gestapo de la película, el gestapo de la película, porque nace como una imposición que te obliga a seguir y a unas normas que los productores luego se dan cuenta que les conviene también. Pero el nacimiento del guión es absolutamente restrictivo. Bueno, es un cura un poco psicópata, o sea, que por el tema del fin del milenio le dejan salir de la cárcel, pero este hombre estaba en la cárcel por haberse cargado a un árbitro de fútbol. Algo que mucha gente quiere hacer, pero que la gente se contiene. Mira a este hombre, cura encima y no... descontrolado. Cuando me dijo que sí quería estar aquí, es que ni vamos, o sea, que me daba igual, le dije, sí, sí, encantado. O sea, que me podía dar cualquier papel, o sea, me daba igual el guión que fuera, yo por estar con Berlanga, podía haber hecho de perro, de pato, de señora, he hecho de cura, pero podía haber hecho cualquier cosa. Chimo. Chimo, hombre, pero si calabuche es que no se ve ni con prismáticos. Oye, yo le pedí que lo pusieran en medio para que se viera bien el castillo y todo eso, Sí, pero pues como sigamos así, este año nos quitan la bandera azul, ¿eh? Pero si la mandas y la realidad... Mira, tengo aquí los bocetos, fíjate, mira. Señora alcaldesa, esto es un langostino, ¿no? Sí, un langostino. Pues está en veda. Eso, es un salmonete. ¿Qué es eso? Un langostino. ¿Qué qué es eso? Ah, salmonete, salmonete. Ah, señora alcaldesa, ya ahí están los ilegales con la pancarta, sin licencia municipal. Bueno, personajes están ahí, cada uno lleva una pequeña parcela de lo que yo pienso sobre lo que hay en mis entornos, tanto sociales como biológicos, y, bueno, pequeñas cosas que podrían ser, pero me gustaría que estos actores nos dijesen sin acordarse qué es lo que yo pienso también, que pudiesen hasta verter sus propias ideas sobre la putrefacción que puede haber todo nuestro en la sociedad colgina. Soy una sierva de Dios y tú lo asesino, confeso. Pero contrito y arrepentido, no como tú, verdugo, en serie. ¿En serie? Pues mira qué bien, porque me faltaba un cura. ¡No, no, no!